qué tal gente bienvenidos a su canal kaisers mx qué tal kaisers en esta ocasión les traigo a periodistas del programa zona de ataque de honduras hablando respecto al partido de motagua contra comunicaciones que estarán disputando la final hoy a las 6 de la tarde de la liga de campeones de concacá sin más dilación comenzamos ahora si bien póngame un aplauso a la afición motagüense ahí está el aplauso a mitad de semana fueron a ver al motagua force el fin de semana fueron a ver el motagua errar españa y no me cabe duda que mañana van a estar viendo ahí presenciando el partido en el estadio nacional el motagua comunicaciones va a haber un porcentaje en el morcán también ya lo menciona eduardo que no hay boletos y eso envía un mensaje directo que habrá un lleno total en lo que representa la cantidad que se ha puesto a la venta para que vayan a apoyar al motagua porque si el público su afición está respondiendo lo que menos pueden hacer ellos es devolverle claro también a su afición retribuir con un buen partido y buscar el triunfo y ganar el partido si no gana el partido no es que el motagua ya no va a ser campeón pero en casa debes de ganar eduardo debes de imponerte debes de dar el hacerse en hacerte sentir realmente dar el primer golpe lo que significaría tendría que comunicaciones salir pero eduardo puede ser la la oportunidad y en un momento preciso es una final lo que lo que significaría para comunicaciones llegar con una presión a su casa pensando que lleva una losa pesada creyendo que en el inicio del partido tiene que ir a buscar el resultado ellos lo saben así que se se puede se percibe que será un partido muy interesante yo me imagino a a este técnico de comunicaciones coito me imagino que él ha estado revisando revisando y revisando todos los vídeos de motagua los últimos partidos viendo de que como como el director deportivo ya ves quién eres ya ves quién es el director deportivo no sé quién es don julio gonzález el viejo zorro campeón con olimpia julio gonzález conoce muy bien el fútbol él fue el que metió a al a david sosa en aquel partido de verdad contra montagua y entonces tiene una persona que conoce conoce el ambiente conoce la el público como reacción del público y la parte que hoy hoy ya no hay ninguna forma de esconder nada si todo julio gonzález fue campeón del victoria y fue el técnico del victoria y los jugadores que tiene comunicaciones ya lo comentábamos ayer futbolista de buen pie así que yo dislumbro que ser un un partido sumamente interesante mencionando que comunicaciones más allá de que es una plantilla alta cara desde dos mil quince no es campeón por allá de la liga local de guatemala y en el directivo de motagua es cinco veces más cara en comunicaciones en más cinco veces más arriba como estaría con olimpia porque olimpia y motagua tiene una similidad hablando entonces eduardo de unos diez millones o doce millones por ahí anda tiene jugadores si me estás hablando que cinco veces tiene jugadores colombianos más cara que la plantilla de motagua brasileño creo de méxico tiene jugadores de méxico de costa rica este muchacho de salvador tiene jugadores hondureños tiene de honduras tiene a jr lacayo este este chavo de salvador también tiene una selección no tiene buen equipo y el tema es que la liga con cacaf ellos han quedado a deber de hecho hay un antecedente entre motagua comunicaciones donde motagua lo elimina aquí en el nacional siempre fue aquella famosa tanda de penaltis que fue eterna que todos iban a que se dio la vuelta siempre quedan eliminados yo sigo insistiendo que desgraciadamente lo que le pasó a olimpia le permitió a un equipo de guatemala estar pero tampoco hay que verlos de menos creo que su mérito estando limpia y no no llega guatemala pero el mérito que tiene comunicaciones para haber llegado a una final es claro ahí está no no si tiene su mérito tiene su valor tiene más mérito dejar fuera la alianza y el zapriza la fortuna para ellos los equipos de honduras hay que verlos de menos no nos estamos viendo de menos de hecho aquí yo en la mesa disculpe le he dicho que yo veo que motagua es el principal candidato para ser campeón pero tampoco podemos lo dijimos desde que sabíamos que esos cuatro eran los semifinalistas quién es más eduardo el el force o el zapriza el zapriza el el equipo más ganador de centroamérica en el pasado en la actualidad bueno zapriza en el pasado el zapriza es copero quién es el equipo de hecho quién es el equipo más ganador de concacá o de centroamérica ya ganó este torneo ya lo ganó quién es el equipo más ganador en centroamérica ahí están los dos zapriza y olimpia y están están pero cuando ellos están que significan que siempre son el for no está no están te lo están metiendo ahí porque lo 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 eliminó un equipo grande de honduras bueno el 4 el comunicaciones eliminó al zapriza que es un equipo grande también para que quieren poner al zapriza en el cielo no es un equipito no 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 es una liga no 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 tiene su su valor y es una liga que es inferior a la nuestra el mérito de comunicaciones es claro es inferior a la nuestra la liga guatemalteca quién tiene más historia tiene que demostrar pero aquí eduardo dice que no hablemos de historia pero tiene más historia el comunicaciones que el motagua a nivel de títulos centroamericanos a quién tiene más títulos en centroamérica el comunicaciones o el motagua yo no sé cuáles son cuáles son si me lo menciona por fecha y el comunicaciones tiene títulos de con cacafe eduardo y esa es la consigna de motagua de 20 años ganar ganar volver a ganar un título de más de 20 y pico de años de no clasificarse a nada bueno si te remití solo al pasado reciente está bien está bien yo creo que motagua tiene la historia el palmaré de comunicaciones es respetable de demostrar que es el equipo grande claro demostrar del porque ha sido protagonista en esta liga de con cacafe más allá de que no la ha ganado pero ha llegado a la final y debía hacerlo en casa posiblemente ya es tres final de cinco mañana el favorito es el motagua y el mérito llegar a tres finales de cinco que han sido estas ligas de con cacafe en finales mando un mensaje directo de que motagua tiene la clara oportunidad en esta ocasión y que la tercera es la vencida para mí ahora yo me remito a los últimos dos partidos de motagua en el nacional no ha sido convincente no ha sido un equipo que con holgura ha sacado los resultados pero contra el forge le costó contra españa el empate le costó le digo algo marvin yo siento que la llave con real españa es más complicada que esta llave con comunicaciones porque real españa se está mostrando un fútbol diferente ha sido un rival que se le ha complicado a motagua y lo de comunicaciones siento yo se enfrentan permanentemente y lo de comunicaciones a mi punto está un escalón abajo de motagua claro que no hay que relajarse mañana motagua tiene que dar el golpe de autoridad y ganar el partido claro debe de buscar ganar mañana sencillo va a estar con su gente con su cancha la cancha que no está en nuestro es deforme en la realidad ya se familiariza con la cancha motagua mañana debe de salir con autoridad con personalidad debe de salir con convicción a buscar ganar el partido hombre aquí está a tener la pelota y atacar sin descuidarse atrás pero qué carajos está pasando aquí qué les pasa a los periodistas hondureños y en general la prensa centroamericana porque tienen tanto ego y tanto orgullo si nunca se han destacado en el fútbol si compiten en el área de concacafo de centroamérica porque cuando les toca jugar contra los equipos mexicanos y estadounidenses sólo hacen el ridículo en verdad no puedo creer la hipocresía con la que se maneja la prensa centroamericana en especial la prensa costarricense y ahora la hondureña se la pasan llorando que los equipos mexicanos los hacen de menos los menosprecian los ignoran los subestiman y ahora estos periodistas están subestimando a otras ligas centroamericanas a otros equipos centroamericanos con los cuales van a disputar una final de verdad que ahora más que nunca pienso que la prensa centroamericana es muy voluble primero se hacen las víctimas cuando no pueden competirle equipos con mayor infraestructura mayor economía con mejor sistema de juego y más calidad en sus futbolistas y cuando les toca competir contra una liga como la de guatemala que ellos consideran inferior pero que les está dando competencia la tratan de menospreciar y les dicen equipos chiquititos de verdad no se han visto en un espejo periodistas hondureños no han visto que su fútbol es el más mediocre de concacaf no sólo a nivel de clubes sino también a nivel de selección por favor ya quites esa venda de los ojos nunca han sido grandes nunca han sido destacados nunca han competido y si siguen con esa mentalidad tan tonta jamás lo harán yo tengo un dicho que es en el que baso la mayor parte de mi vida no hagas lo que no quieres que te haga si a ustedes no les gusta que lo subestimen no lo hagan porque en primer lugar no es bueno subestimar a los rivales y en segundo ustedes no tienen cara de andar subestimando a nadie jamás la han tenido y creo que jamás la tendrán ya se parecen y se escuchan mucho a una prensa centroamericana que es habitual en mi canal si hablo de la prensa tica que ahora mismo están fuera de la competencia por arrogantes y creerse lo que nunca han sido y pensar que los juegos se ganan sólo por abrir la boca pero ustedes sigan creyéndose lo que no son quién sabe a la mejor se llevan una muy desagradable sorpresa el día de hoy y ese equipo chiquitito les acaba cerrando la boca si el vídeo te gustó no olvides dar like y suscribirte para así poder traerte la información más relevante y polémica del deporte más hermoso del mundo sin más que decir sólo me quedará gracias y nos vemos hasta la próxima